¡Suscríbete al canal! 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 hablando de otra forma de conectarse, y yo ahí nula, y ellas ahí haciendo todo hicimos un proyecto de en cuestión de, ¿qué? 45 minutos un proyecto de hacer una venta, hicimos un proyecto y de ¿cómo se llama? de crear un evento en un hotel, y era una cosa terrible que estábamos conectando aquí, conectando allá, y ellas usando todo, y yo dije, bueno, yo esto no lo conozco ¿verdad? y para mí fue algo un despertar, y así todo el seminario fue una cosa preciosa, ¿verdad? y ahí aprendí muchas técnicas que las he ido incorporando a mi negocio, e ir investigando cómo se entra una página, cómo se investiga esto, porque realmente a veces el teléfono se ocupa para el Facebook, todas esas páginas sociales, pero realmente hay tanta tecnología que uno puede aprovechar y que está disponible para que nosotros la usemos para nuestro negocio, eso es lo más importante que fui a descubrir. ¿Qué le motivó a ser parte de Conectada? Es decir, desde el momento que, supongo que alguien del equipo la contactó y le dijeron que había sido seleccionada para ser parte de este proyecto, ¿qué la motivó? Y dijo, sí, yo esto lo necesito. Me motivó el deseo de aprender cosas nuevas aprender cosas nuevas realmente, porque uno viene en un esquema de rutina y mantiene esa rutina y la tiene en su negocio y el negocio se mantiene como estático cuando uno empieza a introducir esas nuevas tecnologías el negocio va tomando un nuevo giro, un nuevo rumbo y en ese momento estamos, como dicen, conectadas al nuevo, al nuevo a las nuevas formas de venta es un mundo diferente y muy lindo. Por supuesto. Claro, claro. Sonia, hay una pregunta que me viene haciendo Buya desde la semana pasada y es que cuando Andrea, por ejemplo, nos contaba que ese era un proyecto que había sido que había sido iniciado que había sido empujado para llevar a personas de cierta edad a el mundo digital no al mundo de la tecnología y de paso esto sucede en medio de una pandemia mundial en la que realmente hubo un momento en que no sabíamos para dónde íbamos cuando Sonia decide comenzar a trabajar con este modelo digital no hubo un momento en el que dijo no, la verdad es que no voy a poder o sea, esto es muy difícil no, mejor hago otra cosa o siempre tuvo esa visión esa claridad para saber que ella iba a lo digital y no había forma de tener pues la verdad es de que en ese momento este nuestros negocios estaban cerrados mi negocio es librería gente Tigo Money y solo estaba trabajando contigo Money de momento y en ese seminario que nos dieron en medio de la pandemia nos enseñaron la técnica de usar el WhatsApp Business entonces yo compré el teléfono puse el número a disposición de todos mis clientes y hasta este día pues yo sigo manejando el WhatsApp Business que es una herramienta para mi negocio el que me permite tener mis clientes presenciales y tengo yo digo mis clientes en línea porque ellos me escriben me llaman me preguntan que tengo mando fotos y luego este el cliente ya viene solo exclusivamente a traer su producto o me manda sus trabajos de guías escolares trabajos universitarios me los envían por correo electrónico por el WhatsApp Business y luego yo ya lo tengo listo me dicen llego en tanto tiempo yo preparo la impresión y el cliente viene solo a recoger su producto de hecho eso me ha ayudado mucho a agilizar mi negocio porque el otro rubro pues está prácticamente más estancado estamos usando otras páginas para promover el proyecto que tenemos de empaques y ahí vamos avanzando pero sin dejar de aprender y de conocer y de no detenernos pues porque esto no se detiene y uno tiene que entrar en la era digital no hay otra opción fantástico totalmente de acuerdo y bueno me encantaría escuchar un poco a Connie Connie acompáñanos un poco porque hablando sobre todo que bueno Sonia se une a este proyecto en 2019 en ese momento ¿cuántas mujeres estaban siendo seleccionadas para este proyecto tal cual Doña Sonia lo fue? Bueno el proyecto Conectadas para 2019 y 2020 era un programa piloto precisamente porque veníamos de antiguos de una meta de capacitar y certificar a las mujeres en el uso de la tecnología y teníamos una meta de 2017 a 2020 de llegar a 100.000 mujeres pero nosotros queríamos más queríamos precisamente empoderar más a las mujeres y se decidió crear junto con nuestro guiado estratégico Fundemás este programa dirigido a 40 mujeres que eran agentes Tigo Money parte de nuestra cadena de valor y no solamente se iban a tener las capacitaciones o las charlas que habían tenido con nuestro programa en general sino que iba a ser todavía más especializado para fortalecer iba a ir dirigido para fortalecer específicamente sus negocios esto se planeó y se planificó de manera presencial para 2020 pero ustedes saben lo que ocurrió en 2020 y entonces inmediatamente tuvimos que ser resilientes innovadores y precisamente a estas mujeres que se les había seleccionado capacitarlas inmediatamente en el uso de aplicaciones virtuales para poder cumplir con nuestro propósito de darles estas asistencias en temas muy importantes de su negocio ya lo mencionó ya lo mencionó doña Sonia el uso de WhatsApp Business inventario controles internos todo lo que tiene que ver de empoderar un negocio así que realmente fue un reto fue un programa piloto pero precisamente por el éxito que tuvo nosotros ahora para este 2021 le vamos a abrir las puertas no ya no 40 mujeres sino que 400 cuéntame un poco acerca de también cómo están manejando tanta cantidad de mujeres es decir el acompañamiento que se está haciendo las empresas que se están uniendo también al proyecto por lo que está siendo posible también llegar a tantas mujeres ya que están teniendo el acompañamiento necesario sí bueno la verdad es de que siempre es un reto ya sean 40 o 400 lo que sí puedo decir que el año pasado o el proyecto que nos dio la apertura de iniciar con 40 mujeres fue una gran lección aprendida o sea de ahí se sacaron insumos para poder mejorar todo lo que se venía para el 2021 creo que aparte que ellas fueron el primer programa ¿verdad? de 40 mujeres fueron un grupo súper exitoso disciplinado comprometido bueno tenemos a doña Sonia que ella no me deja mentir realmente fue algo que las vino a sacudir y las hizo realmente pasar de una etapa y escalar hasta la siguiente etapa entonces básicamente nosotros sí hemos tenido esta gran lección aprendida que la estamos ya implementando para este 2021 donde estas mujeres están teniendo este acompañamiento técnico de consultores ¿verdad? especializados es un equipo multidisciplinario que son expertos en ventas en redes sociales en el tema de inventario entonces todo eso viene a complementar un equipo que las acompañe y las vaya realmente acompañando valga la redundancia en este en este caminar ¿verdad? para que ellas realmente vengan a abrir su mente abrir otros caminos y otras oportunidades de negocio entonces sí creo importante el hecho ahora de la tecnología como todos hemos tenido que adaptarnos rápidamente ¿verdad? el año pasado fue ok había una dinámica una planificación de tener tecnología y aplicarla pero después vino la pandemia y era esto ya no hay marcha atrás hoy la tecnología es el 100% del programa entonces ahora con las 400 venimos y vamos a exponenciar aún más ¿verdad? porque obviamente la tecnología también dio un salto entonces ahora todas las herramientas son mucho más amigables las herramientas se vuelven indispensables para los negocios indispensables para las relaciones para la venta para el inventario para la planificación entonces eso es lo que estamos haciendo dando ese salto para este nuevo equipo de trabajo y también las mujeres que están siendo beneficiadas de este gran proyecto wow muchísimo trabajo detrás de verdad y mucha organización también de parte de todos los que están siendo parte de este proyecto gracias también a todas las empresas que están cada vez uniéndose en el programa anterior nos comentaban que ahora son alrededor de 20 20 empresas o más que están uniendo este proyecto para poder dar este apoyo justamente ya que como mencionaba son personas completamente capacitadas las que están dando estas consultorías de uno a uno para que puedan personalizar el uso de estas herramientas para sus negocios hay algo que me llama muchísimo la atención de todo este proyecto y es que por ejemplo el caso de doña Sonia que es un caso de éxito y así como ella hay muchísimos casos de éxito debido a este proyecto pero ¿qué hubiera pasado si Conectadas no hubiera existido? ¿qué hubiera pasado doña Sonia con su negocio? ¿qué hubiera pasado con usted de no haber tenido este soporte de aprendizaje y este soporte tecnológico a su disposición? Bueno yo voy a ser bien honesta yo estaba pensando que por las primaveras que tengo ya mi negocio ya había llegado a su etapa y yo decía bueno ya lo maneje ya hicimos lo que teníamos que hacer y hasta aquí ya era como un lo que venga cuando yo fui a Conectadas fue un despertar un descubrir que uno tiene que ¿cómo se llama? entrar en una nueva etapa y y que no importa la edad de hecho en el 2019 yo implementé el sistema de inventarios en el negocio se quedó a medio camino por la pandemia pero fue de las cosas tan elementales que aprendí en el seminario ¿verdad? aparte de la planificación la columna vertebral de un negocio que es el sistema de inventarios y eso me ha facilitado ya hoy en el 2020 que se quedó ahí tambaleando porque no hubo el coaching de la persona y hoy en el 2021 estoy viendo los beneficios ya de poder manejar poder ver la rentabilidad de mi negocio y todo esto es tecnología pues entonces y y ahí voy adelante avanzando aprendiendo cada día sin temor porque a veces el temor es el que nos nos imita a a poder realizar esos avances entonces uno tiene que ser quitarse el temor porque a veces yo tenía miedo hasta de puchar una tecla y decir a ver si voy a arruinar el sistema ¿verdad? ¿no? y ahí voy voy aprendiendo ah no aquí quiero ver que me enseña esto quiero ver que me enseña lo otro y voy descubriendo pero todo va con la tecnología y si no hacemos uso de todas esas herramientas nos vamos quedando estancados definitivamente así es que hay que seguir adelante y no importan las primaveras así que me encantaría que me contaran ya sea Connie o Andrea ¿cómo una salvadoreña que está interesada en este proyecto puede dar sus primeros pasos para acercarse a ser seleccionada? bueno la verdad es que ahorita en este proyecto tenemos a nuestro socio estratégico que es Tigo El Salvador ¿verdad? obviamente ellos tienen todo el tema de las agentes Tigo Money y toda su cadena de valor quienes son las beneficiarias directas de este programa ¿verdad? tenemos la idea de poder llegar a 400 mujeres para este año y si ustedes realmente las que nos están viendo son parte de la cadena de Tigo como vendedoras el tema de agentes Tigo Money el tema también de ventas de accesorios puntos de recarga y que están siendo como esa parte de no saber qué hacer con el negocio qué es lo que quiero lograr pues están totalmente invitadas ¿verdad? y hay otras mujeres también que nos pueden acompañar para el tema de cerrar la brecha digital en un programa de ciudadanía digital valga la redundancia donde van a aprender todos los riesgos que tiene el internet y el uso efectivo de este entonces hay dos tipos de segmentos que estamos dirigiendo el programa ¿verdad? uno si pertenecen las mujeres a la cadena de valor de Tigo y la otra es para todas aquellas mujeres que quieran capacitarse en los usos y los riesgos que tiene el internet para que ellos lo apliquen ya sea a su vida personal o a su negocio así es que totalmente invitadas adicionalmente agregando lo que Andrea ha dicho bueno realmente nosotros en Tigo trabajamos fuertemente precisamente este propósito de construir estas autopistas digitales que precisamente conectan a las personas y desarrollan las comunidades y así como lo dijo Andrea queremos que realmente todas las mujeres formen parte junto con Fundemás se creó una plataforma donde las mujeres se pueden certificar y gratuitamente gratis pueden acceder tiene varios módulos donde también ellas pueden conocer de temas muy importantes como es uso de billetera electrónica los usos positivos y creativos del internet como así lo dijo doña Sonia no solo es para estar en Facebook platicando con mis familiares o con mis amigos o subiendo una foto sino que precisamente uno le puede sacar un extra provecho ustedes saben que hay plataformas hasta aprender idiomas gratuitamente entonces precisamente esta plataforma que se creó junto con Fundemás todas las personas pueden acceder a ella gratuitamente si la idea es tener esta plataforma que les puede ayudar y realmente accesar de manera fácil gratuita e inmediata no tienen que entrar al programa no me tienen que contactar a Fundemás ni a nadie sino que básicamente damos el dominio se los podemos compartir ahorita y realmente con ustedes tener el enlace para poder ingresar inscribirse y empezar a aprender y empezar a cerrar toda esta brecha digital y poder echarla a andar y aplicarla a su vida y a su negocio hay que acercarse a estas herramientas hay que comprometerse con el proceso informarse para poder tener ese impacto así que doña Sonia muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y muchos éxitos que todavía queda mucho camino por recorrer así que gracias a cada una de ustedes por acompañarnos José Manuel ¿qué tal? ¿qué le pareció? gratamente sorprendido hombre sabíamos que íbamos a encontrar una historia de éxito pero no nos imaginamos que iba a ser tan inspiradora no nos imaginamos que nos iba a motivar tanto a seguir adelante y realmente ¿qué podemos agregar? mujeres poderosas mujeres empoderadas mujeres empresarias salvadoreñas puras y natas así es y bueno con eso nos despedimos ya saben si quieren más información pueden comunicarse con nosotros y vamos a hacer llegar a ustedes todo lo que necesitan para poder ser parte de los programas que Connie y Andrea ya nos han comentado que están a disposición de todos así que gracias nuevamente me despido este día muchísimo cariño para ustedes que nos vean desde casita donde sea que nos estés viendo y bueno a cuidarse muchísimo como siempre tener todas las precauciones nos vemos la próxima 11.30 canal 21 mujer express porque entre nosotros nos entendemos bien